Cuando estés ante una situación desesperada y no encuentres la salida, escucha este salmo con mucha fe. Dios escuchará tu oración y mandará pronto a ti la solución a tu problema. Salmo de David El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. En moradas de delicados pastos me hará reposar, y adonde brote agua fresca me conducirá. Mi alma confortará, me guiará por los senderos de su justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por valles de tinieblas, no temeré mal alguno, porque tu Señor estarás conmigo. Tu vara y tu callado me protegerán. Colocarás frente a mí una mesa. Delante de mis angustiadores, tú me protegerás. Con aceites, tú perfumas mi cabeza y escancías mi ropa. El bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y así reposaré en la casa de mi Dios por toda la eternidad. Cela Este Salmo 23 es muy milagroso. Y así reposaré en la casa de mi Dios por todo el día. Este Salmo 24 es un salmo 24 es un salmo 24 es un salmo 24 esoterapia.